Dreg Duda realiza una visita de Estado a nuestro país. Durante el acto realizado en el patio central de este recinto, se entonaron los himnos nacionales de las dos naciones y ambos mandatarios hicieron la presentación de sus respectivas comitivas. Luego de pasar revista a sus tropas de honor y previo a sostener una reunión privada con su homólogo mexicano, el presidente polaco recibió una explicación del mural de Diego Rivera que se encuentra en el cubo de la escalera monumental. Luego del encuentro en el que participaron funcionarios de ambos países, los jefes de Estado intercambiaron obsequios, se tomaron la fotografía oficial y celebraron una reunión ampliada. Más tarde, ambos mandatarios firmaron acuerdos de colaboración en diversos temas y ofrecieron un mensaje a medios de comunicación. La declaración conjunta que firmamos el día de hoy es muestra del excelente momento que vive nuestra relación. Además, hemos firmado nueve instrumentos en diversas materias como educación, turismo, economía, comercio, deporte y combate al crimen organizado que permitirán fortalecer la vinculación entre ambas naciones. Pero lo más importante es que confirmamos que Polonia y México somos dos naciones amigas que avanzan juntas por el camino de la prosperidad. Para después dirigirse al Salón Tesorería, donde el presidente Peña Nieto ofreció una comida al presidente de Polonia. Para El Punto Crítico, Diego Rivero.